Dios te bendiga, muchas bendiciones, te saluda el pastor Pablo Martínez, Pablo Sacks, y aquí estamos con ustedes nuevamente en otro tutorial para la gloria del Señor. Y en esta ocasión quiero enseñarte a cómo tocar la adoración de tal manera me amó. Es una hermosa adoración que dice, de tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final él se entregó, y a la muerte fue porque él me amó. El coro dice, por su amor yo viviré de su amor. Y esa adoración sigue subiendo de una manera hermosa. Yo cantaré por mi Jesús, caminaré, porque él me amó a mí, le seguiré. Hermosa. Así que esa es la hermosa adoración de hoy, el tutorial de hoy, cómo tocar de tal manera me amó. Ya regresamos. Ok, ya estamos aquí. Bendito sea el Señor. Vamos a aprender entonces a cómo tocar de tal manera me amó. Recuerda, esta adoración está en la escala de la mayor. Esta adoración está en la escala de la mayor. Esta es la primera estrofa. Ahí vamos a utilizar notas como sí, aquí sí. Do sostenido, no se usa ninguna llave. Fa sostenido, estas tres y esta. Fa sostenido, mi, estas tres y estas dos, sería mi. Vamos a utilizar re también, estas tres y estas tres. Vamos a utilizar la, serían estas dos, sería la. Y vamos a utilizar sol sostenido, estas tres y esta pequeña. Sería sol sostenido. O sea, serían las notas de esta primera estrofa. Voy a tocarla suavemente para que tú entonces me sigas. Amén. Gloria al Señor. Muy fácil. Te recomiendo que en las notas sí, do sostenido, la y sol sostenido, son notas que no llevan la llave octava en esta estrofa. No usas llave octava, octavador. Así que yo te recomiendo que practiques bastante la embocadura de esas notas, ya que son notas bastante graves. Trata de no apretar mucho la caña para que pues te dé la afinación y no te salga chillón o no te vaya a pitar o no se convierta en una nota con octava. Así que esa recomendación para que esas notas graves den el peso allí. Ok, vamos con el coro entonces. Ahí están las notas del coro. Vamos a utilizar notas. Nuevamente mi, estas tres, estas dos, la, estas dos, acá, sol sostenido, estas tres y esta. Vamos a utilizar también allí fa sostenido, estas tres y esta. Vamos a utilizar dos sostenido, ninguna llave. Vamos a utilizar sí, que sería esta. Recuerda que las notas con círculo rojo es porque no usas el octavador, la llave octava. Y las notas en círculo azul si la usas. Amén. Ok, entonces el coro diría así. No, 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 no. Amén. Ya si tú quieres vuelve y repites el coro las veces que tú quieras o que se dé para repetirlo o puede comenzar desde el principio nuevamente. Amén. Si tú quieres volverlo a repetir esta última línea, sí, dos sostenidos, sí y la, que para comenzar la canción de nuevo se hace sin la llave octava, sin el octavador. Si tú quieres volver a repetir el coro, simplemente esas notas las tocas con la llave octava. ¿Para qué? Para que te dé la altura. Y comienzas. Mira que suena más alto. Para terminar y comenzar desde el principio, las tocas sin la llave octava. Suena hacia abajo. Pero si quieres repetir el coro otra vez, simplemente las tocas con la llave octava. Y comienza otra vez el coro. Amén. Esa sería la recomendación para esta hermosa adoración. Yo la voy a tocar toda para que tú me escuches cómo se oye. Voy a poner la letra allí para que te te guíes, te sigas. Y comienza otra vez. Y comienza otra vez. Amén. Yo la toqué allí para terminarla. Pero si tú quieres volverla a repetir en el coro, entonces la haces con llave octava. Amén. Amén. Ok. Ese fue el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbete. Suscríbete a mi canal. Dale a la campanita. Dale like al video. Para que cada vez que Pablo Sack suba un nuevo tutorial. A ti te llegue el aviso, te llegue la notificación. YouTube te envíe un mensaje y te avise de que hay un nuevo tutorial en nuestro canal. Amén. Así que no dejes de hacerlo. También si tú quieres ser miembro de mi canal, miembro, miembro y tener beneficios. Dale al botón unirse que está ahí abajo. Ese botón cuando le das clic te va a desplegar tres ventanas. Tres niveles. Nivel Saxo Plata, nivel Saxo Oro y nivel Saxo Diamante. En esos niveles estamos regalando beneficios cuando tú te haces miembro y pagas tu membresía. En el nivel Saxo Plata vas a recibir una clase de Saxo, una clase de Saxo mensual, mensual. Eso va a ser todos los meses cada vez que tú renuevas tu membresía. En el nivel Saxo Oro, nivel Saxo Oro, vas a recibir una clase de Saxo también mensual más material. Te vamos a entregar algún material de aprendizaje de esa clase. Amén. Y en el nivel Saxo Diamante, te vamos a entregar también una clase mensual, pero te vamos a dar mucho más material. Mucho más material. Así que, ¿qué esperas? Para recibir todos estos beneficios y aprender a tocar más y más el Saxo. Así que, espero que te hagas miembro. Aquí están los nombres de hermanos que ya son miembros de mi canal y están recibiendo sus beneficios. Y le hago el aviso a los que todavía no lo han reclamado. Escríbanme a ese WhatsApp. Ahí está el número de mi WhatsApp personal. Escríbanme a ese. Ahí está el signo más, el código 57 y el número celular. No, no, no dejes pasar esta gran bendición. Amén. Si también tú quieres ser, eh, quieres dar una donación, quieres bendecir nuestro canal, ahí está toda la información de cómo puedes hacerlo. Amén. Puedes enviar tu ofrenda. Si quieres que te saquemos canciones, alabanzas o adoraciones, que saquemos las notas por una pequeña ofrenda, podemos hacerlo. Escríbenos a ese WhatsApp, contáctame y estaremos coordinando eso. Amén. Entonces, será hasta la próxima, hasta otro nuevo tutorial. Recuerda, no permitas que nadie te diga que no puedes, porque todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Dios te bendiga.